¡Facundo! ¡Facundo! ¡Sobre la puta! ¡Facundo! ¡No, deja la viviste en mi hijo! ¡Facundo! 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 ¡Pero por Dios no reacciona! ¡Está desmachado! El médico debe estar por llegar. No, no hay que esperar al médico. Hay que llevarlo ya. ¿Pero a dónde? No sé, a cualquier lado, a un hospital, a una sala de auxilios, a donde sea. Esto puede ser mucho más grave de lo que creemos. No hay tiempo que perder. ¡Vamos! ¡Cámbale una manta! ¿Qué le diríamos? Por favor, llamá a mi auxilio. El teléfono está en la tienda. Decida a mi secretaria que le diga a la gente que me está esperando ahí, que espere ahí hasta que todo lo sabe que no se mueva. El médico está en vivo. ¿Sabe que yo fuera ahí? ¿Se va a morir? No, mi amor. No. No. No aguanto más. Hay que esperar, mi amor. Hay que esperar. Hay que esperar. Hay que esperar, ¿qué? Hace mil horas que estamos acá encerrados. ¿Qué pasa? ¿Nos vamos a pasar toda la vida así escondiéndonos? ¿Dónde fue tu vieja? No sé. No tengo la menor idea. Bueno, yo voy a llamar. Voy a volver. Sí me estoy hecho un asco. Me quiero cambiar. Mira. ¿Quieres que vayas al auto a buscarte el bolso? No. No. No, no. Le perdonaré. Es lo mismo. Lo que pasa es que no me banco más así. Sin saber nada. Ahí está. Seguro que sí. ¿Hola? Hola, sí. Con la secretaria del Dr. Rico. ¿Claudia? Sí. ¿Quién es? Alejandro. ¿Qué necesitas? ¿Pasa algo? Ah, eh... Mira, a Facundo se lo tuvieron que llegar. A una clínica está muy mal. ¿Qué? ¿Qué tienen? Fiebre. Mucha fiebre, mucha. ¿A dónde fueron? ¿Qué pasa, Ale? Pará, pará. Sí, sí, te escucho. ¿Lo sabés? No, no sé. Estoy esperando que me llamen. Mira, Alejandro, tu papá me pidió que le avise a la secretaria que la gente que está ahí se quede en esperarlo. Que no se muevan de ahí. Bueno, ok, ok. No te preocupes. Yo les aviso. Pero por favor, apenas se pasa algo, llámame. Yo me voy a quedar acá. No te olvides. Ok. Chao, gracias. Ale, por favor, decime qué pasa. Decime la verdad, Ale. ¿Qué pasa? Facundo. ¿Qué pasa con Facundo? ¿Qué tiene? Está mal. ¿Cómo? Sí, no sé, lo llevaron a una clínica. No sé, lo llevaron a una clínica. No sé qué tiene. No, por favor. Facundo, no, por favor. Disculpe. Yo soy la mamá del lene que acaban de internar. ¿No me puede decir cómo está? No, no sé nada. Yo no soy de este piso. Pero voy a tener acá. Ah, pero creo que en este momento está recorrida por los pisos. Disculpe. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nadie sabe nada. Es mi papá. Chao. No, esperá. 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 ¿Qué? Quiero ver a Facundo. Bueno, usted me disculpa, llamás. Un trabajo de alma. Que no aguanto más, Ivana. Quiero ver. Bueno, dale. Llama. Llama. Esto no se aguanta más. Espera, pedís que lo ayú. No, espera. Hola. Ah, Mariana. Claudia. ¿Sabés algo? ¿Llamaron? No, no, no sé nada. ¿Dónde estás? Estoy en la oficina de Guillermo. ¿Con Alejandro? Sí. Decime. ¿Qué le pasó a Facundo? Ya le dije a Alejandro, Mariana. No, no, no sé. Se lo llevaron. No sé más. Claudia, por favor. Decime la verdad. ¿Vos lo viste? Contame. Rápido. Mariana. Mariana lo vi. Sí. Estaba con... con fiebre. Mariana, tranquilizate. No llores. Oye, yo no quiero ocupar el teléfono ahora, porque tengo miedo que llame tu mamá y la he ido ocupado. Haceme caso. Que date tranquila. Ahora no podemos hacer nada nosotros. Yo te prometo que ni bien tengo una novedad, te aviso. Enseguida. Hola. Bueno, llamame entonces, llamame. Ya. Chicos, yo les juro que si a Facundo le pasa algo yo me mato. Les juro que me mato. Ahí viene. ¿Cómo están? Quédese tranquila. Va a estar todo bien. Bien. ¿Pero qué tiene, doctor? Un proceso localizado. Agudo. Bacteriano. ¿Dónde? En la garganta. En realidad no es nada grave. Lo grave fue la fiebre. ¿No cierto? Que de igual a convulsión. ¿Convulsión? Sí. Convulsión en seguida de pérdida de conocimiento. Suele ser habitual que los chicos produzcan este tipo de cosas cuando hay, digamos, cuerdas de altas temperaturas. Eh... Se sabe, ¿no? Que si se lo hubieran dedicado a tiempo y si se lo hubiera dado todo como para prevenir la fiebre, esto no hubiera sucedido. Pero bueno. Que... Se le va a hacer. Disculpe, este... ¿Se tiene que quedar internado? No. ¿Cuándo? ¿Cuándo se acaba? Que ese... Tranquila. Tarneseado. Yo sé que ustedes lo vieron en su casa. Pero primero le vamos a hacer unos exámenes.